¡Hey! Yo soy Lori Spells y como habréis visto abajo en el título, hoy os traigo un caso muy interesante, aunque bastante escueto, sobre un auto de fe realizado en 1760 contra Catalina de Salazar o Catalina la Santa. Así que si quieres saber un poquito más de lo poco que se sabe sobre esta historia, ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte cómodo o cómoda, enciende incienso, aceite esencial, prepara tu bebida favorita, porque ¡empezamos! Catalina de Salazar, natural de Córdoba y vecina de Aguilar, de la cual no he conseguido dar con su fecha de nacimiento, ni tampoco con la de su muerte, sí que encontré su auto de fe, y el cual llamó bastante mi atención, y el cual dice así. Catalina de Salazar, natural de Córdoba y vecina de Aguilar, un pueblito cordobés a unos 50 kilómetros de Córdoba, fue apresada por hechicera porque se rumoreaba que tenía pacto con el diablo para que le ayudase con su apariencia, con su artimaña, ilusiones y mentiras. Asimismo, se la acusó de haberle dado un miembro de su cuerpo al diablo en señal de pacto. Se la acusó de invocar al demonio, además de fornicar con él, y llamarlo de forma imperativa, con distintos nombres que ella le ponía. La acusación dice que para atraer a un galán para su amiga y para ella, ella recitaba lo siguiente. Yo te conjuro por tizón y por carbón, y por cuantos diablos con él son, y por el diablo conjuelo, para que con pronto vuelo me traigas a Bartolomé. Venga, venga y no se detenga, por el aire como torbellino sin que encuentre tropiezo en el camino, y haz que yo le parezca como leche fresca. Se la acusó de tener pintura de Santa Marta, un pequeño lienzo, la cual se dice que era patrona de la mayoría de brujas andaluzas y extremeñas, y que se conozca la invocaba con la siguiente oración. Marta, Marta, la que los montes salta y los infiernos quebranta, acude a mí. Y así establecía conexión con ella, si Santa Marta quería, por supuesto. Catalina confesó que usaba la pintura de Santa Marta, con la cual hacía otros conjuros, según ella, muy efectivos. Entre ellos, uno que decía, Marta, Marta, vos sois dos y yo soy una, vos sois tres y yo soy dos, vos sois cuatro y yo soy tres, echemos la suerte. Se la acusa de promulgar disparates, embustes y quimeras, que es algo así como crear sueños o ilusiones. En el registro, a Catalina se encontró en un zurrón hecho con piel de gato una pintura de Santa Marta, como ya he dicho, unas avellanas confitadas, cabellos negros y rubios, un martillo, una media hoz, algo de carne de membrillo, unas canelillas, que es algo así como una cánula, la cual se utilizaba para inyectar tratamiento en la vagina o en la uretra, y unas barbas de cabrón, lo que viene a ser un macho cabrío. Encontré una anotación del autor que dice lo siguiente, que el macho cabrío era muy apreciado por la bruja y que según él, Catalina lo llevaba consigo, esta barba, como amuleto para que le ayudase en su magia. A pesar de todo esto, Catalina no fue condenada a muerte, sino que su sentencia fue que ésta saliese ante el pueblo con vela de penitente, que estas velas son unas velas de un metro de largo y cuatro centímetros de diámetro, la cual se sujeta entre las manos y se pasea con ella hasta que se consume por completo. También salió con una soga al cuello y con un gorro cónico, lo cual se parece muchísimo a los que llevan los nazarenos en Semana Santa. Además, pintadas en su espalda las insignias y los delitos que había cometido. Asimismo, se la sentenció a 100 azotes durante ese paseo, ese camino de Córdoba, y se la destierró de la villa de Aguilar. Todo esto, por supuesto, por la fe de la Inquisición. No hay más datos sobre esto, pero se cree que no volvió a Córdoba después de su destierro. Se dice que Catalina había participado en distintas madrasas, que vienen de la magia sufí. Las madrasas son algo así como escuelas de magia o escuelas donde se impartían distintos tipos de sabiduría, quehaceres, etc. Por supuesto, podemos analizar de este caso que Catalina de Salazar, aunque no haya muchas más referencias a ella, porque es un personaje bastante difícil de rastrear. Era una magnífica curandera, ya que todos los testigos a su servicio no sólo contaron que ella era capaz de invocar y atraer galanes, además de invocar al demonio y de fornicar con él, que esa era la parte del cuerpo que ella le había ofrecido a él, sino que también se contaba de ella, que era una experta curandera en lo que viene siendo problemas en nuestros bajos. Es decir, como ya he dicho, en su registro se encontró una cánula que se usaba para tratamientos vaginales, diuretras, etc. Podemos ver una vez más que esta mujer, como muchas otras, era una mujer bastante libre que se dedicaba a practicar la curandería, como en otros muchos casos. Todos los testigos que acudieron a testificar contra ella ante el auto de fe sufrieron una pena parecida a la de Catalina. Algunos fueron azotados, otros fueron encarcelados durante un breve periodo de tiempo y uno de ellos fue desterrado, al igual que Catalina, por haber usado su servicio. Me llamó bastante la atención este caso, porque no es el primero en el que veo que se alude a Santa Marta y además que se la compara o que se dice de ella que es la patrona de las brujas. Hay muchas anotaciones a lo largo de este libro de autos de fe en el cual explican que Santa Marta aparece en muchas de las declaraciones de estas llamadas brujas. Y me llamó la atención porque aquí sí que se especifican claramente las oraciones que usaban para invocar esta patrona, aunque había tantas oraciones como brujas en Andalucía. Como he dicho antes, se dice que Santa Marta era la patrona de las brujas andaluzas y extremeñas porque en la mayoría de los casos se encontraban dibujos de Santa Marta en telares o en pequeños lienzos que podrían transportar en sus zurrones, etc. Muchos de los testigos decían que Santa Marta aparecía durante la invocación o que simplemente movía objetos o que se manifestaba en forma de halo de luz. Aunque claro, ya sabemos que la superstición rodea todo esto y que había muchísimo miedo a la Inquisición y que por tal de salvar el vellejo también testificaba cualquier cosa. Este hecho me llamó la atención porque aun teniendo tantas pruebas como en muchos otros casos y habiendo hallado lo que encontraron en el zurrón de Catalina, no se la sentenció a muerte y eso que se la acusó de fornicar con el diablo, como he dicho anteriormente. Sin embargo, se la fustigó públicamente, se exhibieron sus pecados y se la desterró. Me llamó la atención porque le dedicaron varias páginas y varios apuntes y el autor no hacía nada más que recalcar que esta mujer era realmente peligrosa, que era muy seductora y que usaba al diablo en su favor mediante la fornicación. Y, por supuesto, la invocación. Como podemos ver, esto es un caso más de los que se acusa deliberadamente de muchas cosas disparatadas, pero que dentro de lo que cabe de esta aura disparatada, la penitenciada no sufrió el peor de los destinos. Como ya os conté, en Córdoba y en general en Andalucía, el mayor pecado de todos es que fueran moriscos, sufíes, judíos... En definitiva, un hereje. ¿Por qué? Porque no eras cristiano y no eras bautizado al nacer. Y al no ser bautizado al nacer, se veía como una herejía ante Dios, ante la Iglesia y como una rebelión ante las enseñanzas de la institución de la fe. Una vez más, podemos comprobar que los juicios atachaban sobre todo a mujeres jóvenes, pero que las penas no eran tan duras como en otras partes de España. No obstante, si eras moriscos o una mujer morisca, sí que eras más duros contigo a la hora de juzgarte. Otras hechiceras obtuvieron cierta fama entre la población, y tal fue el caso de Isabel Domínguez, vecina de Villarrasa, Huelva, la cual ligaba a los hombres como ninguna, o Josefa Navarro, a la que el Tribunal de Granada castigó en 1723, emplumándola. Este último fue el Tribunal Andaluz, que más casos condenó, no siendo aún así su actividad abrumadora, por así decirlo. Entre las hechiceras de este tribunal destacó Salvadora Fernández, la parreña, la cual fue procesada en 1743. De raza gitana era natural de Granada y logró engañar a quien se propuso. Gustaba de acudir a la iglesia, cementerio o cualquier otro lugar sagrado, así como de utilizar agua bendita para sus rituales. También a estas mujeres, al igual que a Catalina, se las acusó de usar a Santa Marta en las invocaciones a la hora de realizar sus trabajos rituales, y figuraban junto a ella como la bruja más poderosa de esos últimos tiempos. Este vídeo ha sido cortito, porque como ya os he dicho, no he podido encontrar más información ni muchos más apuntes y anotaciones, pero como me llamó la atención quería enseñaroslo porque muchos me habéis pedido que siguiese subiendo vídeos sobre autos de fe y demás juicios de la Inquisición. No he sido una experta en la materia, me esfuerzo todo lo que puedo, pero me pareció que este era bastante interesante, aunque faltase información. Así que esto ha sido todo el vídeo de hoy. No ha sido, como ya he dicho, un vídeo extensamente largo, pero creo que es un caso interesante para contar, entre muchos otros que ya vendrán. Los siguientes vídeos, por supuesto, van a tener muchos más casos, porque he decidido incluir varios casos en el mismo vídeo para que no se haga tan corto y, por supuesto, para que pueda meter más información y más historia, ya que a mí, personalmente, se me quedan cortas cuando hay pocos datos de la persona acusada. No obstante, ya he estado hablando con una amiga que es historiadora y me ha recomendado en qué parte de los archivos puedo buscar y tal vez pueda encontrar algo más sobre Catalina de Salazar, la cual me ha parecido, como ya he dicho, bastante interesante, aunque sea difícil encontrarla por la fecha en la que se registró pues todos estos autos de fe. No obstante, espero que este vídeo os haya gustado. A mí, como siempre, me ha encantado hacerlo. Y sin más, yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, casi se me olvida, dale a like. Y si no te ha gustado, dale a dislike, porque aquí todas las opiniones son bienvenidas. Así que sin más, me despido y nos vemos la semana que viene. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!